Previamente a los últimos hechos, no. Sabemos que el tema de la inseguridad es algo generalizado en todo el Estado. Afortunadamente hemos estado transitando muy bien, sin ninguna complicación, sin ningún acontecimiento que nos lastime. Pero bueno, los hechos ocurridos en San Felipe, pues sí, nos han recomendado de momento no estar allá. Y pues bueno, seguimos estas recomendaciones. Es una tristeza que todo el Estado se encuentre en esta misma situación. Que unos días antes de arrancar la campaña saliera la entonces alcaldesa a decir que ella estaba dejando a Mexicali como una de las ciudades más seguras. Y al día siguiente Estados Unidos lanza una alerta para todos los ciudadanos americanos a que no vengan a Mexicali por justamente la inseguridad. Entonces, pues esto es, así nos están dejando al Estado, con unas situaciones donde no es atendido el tema de la inseguridad. Y como plan de gobierno, por supuesto, es una de mis prioridades el regresar la paz y la tranquilidad a Baja California. El jefe estatal decía sobre lo que puede venir para el día de hoy, sobre lo que ya estamos viendo entre lo que está haciendo el sinvergüenza de Palacio Nacional y que está haciendo el gobernador de ustedes, esa alianza nociva y perversa que está enfatizando sus círculos cercanos con la delincuencia organizada en Baja California, es la gran diferencia. ¿Hacia dónde se va a ir Baja California? ¿Hacia ese enfatizar la amistad peligrosa con la delincuencia organizada que hemos visto claramente en todo el país, en esta relación estrecha de obrador y del gobernador de Baja California por la delincuencia organizada? ¿O vamos a ir a meter a la sociedad civil, al gobierno y a la toma de decisiones? ¿Vamos a ir a ser encabezados en Baja California por una mujer con las características y cualidades que bien se han dicho de honestidad e integridad, de empuje, de coraje que tiene Lupita para poder traer beneficios a Baja California? Entonces, en síntesis, este realzar el compromiso que tenemos con Lupita, con la coalición precisamente hacia el gobierno de Baja California, y segundo, de manera muy importante, en la preocupación, la observación y el acompañamiento que vamos a hacer al presidente estatal y a la coalición de todo el país, porque en Baja California gobierna el peor sastrapa que tenemos electoral en toda la República Mexicana, que es mucho decir. Y ahí está el otro sinvergüenza de Hank, también candidato a gobernador, en una alianza descarada con obrador también para la gobernatura del Estado. Yo invito, como ya lo han dicho además quienes me han antecedido en la palabra, a las hombres y mujeres de Baja California, que no normalicemos, están llenándose de gángsters en el Estado de Baja California, en las tomas de decisiones gubernamentales. Es el lugar donde más claramente lo estamos viendo. En San Luis Potosí nos preocupa que un gángster puede llegar a ser el primer gobernador de la delincuencia organizada. En Baja California nos preocupa la penetración brutal que está teniendo la delincuencia organizada en el gobierno del Estado y en las tomas de decisiones de algunos de los municipios más importantes. Por eso reitero la preocupación que bien desea nuestro jefe, lo que desea nuestra compañera del PRI también con respecto a la realidad que hoy estamos viviendo en Baja California.